Ricky Ravelo revela que Emilio Bonifacio sacó a Hanley Ramírez del Licey a través de un grupo de Whatsapp. Bueno señores, lo que está aconteciendo actualmente en el equipo de los Tigres del Licey podría terminar con la química de ese equipo y con la posibilidad de repetir la corona en esta temporada 2023. 2024 ya que ustedes saben que Emilio Bonifacio tiene una constante discusión con Ricky Ravelo hijo del presidente de los Tigres del Licey. Emilio Bonifacio le estuvo comentando una opinión que dio Ricky Ravelo sobre Aquaman al faro y resulta que Emilio cuestionó los créditos que le estaba dando Ricky Ravelo a Aquaman y desde ahí se inició la discusión, algo señores que nosotros entendemos que Emilio Bonifacio fue quien provocó este triste y lamentable evento a través de las redes sociales porque siendo el capitán del equipo azul no debió provocar a este chico Ricky Ravelo que es un chico que todos saben que es frontal, que siempre va de frente cueste lo que cueste y resulta señores que Ricky Ravelo acaba de revelar que Emilio Bonifacio sacó a Henry Ramírez a través de la creación de un grupo de Whatsapp ya que ellos continuaron la discusión que tuvieron ayer la continuaron y dice Rodríguez Martínez borra ese comentario Ricky Ravelo y Ricky Ravelo le respondió yo no lo voy a borrar la gente va a saber la verdad de él ahora ya me tiene cansado de que yo tengo que callar porque todo el mundo le cree a él entonces comenta Emilio Bonifacio solo le queda hablar mentira dile que te diga por qué no puede entrar al clubhouse a lo que Ricky Ravelo dice mentira pregúntale a Génesis Cabrera a ver cua 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 entonces sigue diciendo Ricky Ravelo busca las pruebas de lo que estás hablando estás desesperado que te queda poco sonando y quieres mantenerte en el foco de atención también sacaste a Ronnie Beliar de coach porque todo tiene que ser como tú quieras ahí cua 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 entonces dice acá Ricky Ravelo di que hace tres años hiciste un grupo de Whatsapp para sacar a Hanley Ramírez porque él no te copiaba señores Ricky Ravelo ha estado dando declaraciones bastante contundentes que realmente no sé si son verdad o si son mentiras pero si hay alguien que puede dar declaraciones y que tiene conocimiento a ciencia cierta de lo que sucede en el equipo del Licey es Ricky Ravelo ya que Ricky Ravelo a pesar de que a veces cuestionamos su personalidad tenemos que entender que él tiene él bebe de la fuente de la información bebe de la fuente de la información porque es el hijo del presidente de los tígeres del Licey y además Ricky Ravelo señores se crió viene desde pequeño en ese equipo entrando al clubhouse y viendo a la gerencia viendo las oficinas de ese equipo y viendo a todos los jugadores en lo que tiene de vida entonces si hay alguien que puede dar opiniones o que tiene informaciones es Ricky Ravelo y no quiero dar el crédito de si es verdad o si es mentira lo que él dice pero si hay alguien que maneja opiniones que maneja informaciones es precisamente Ricky Ravelo y ustedes saben que en el día de ayer él hizo una transmisión en vivo con Hanley Ramírez en la cual continuó dando datos contundentes a lo que Hanley Ramírez se hizo el chivo loco pero, pero señores Hanley Ramírez no negó ninguna de las informaciones que emitió Ricky Ravelo a través de ese live solamente Hanley Ramírez se limitaba a sorprenderse pero no desmintió absolutamente nada de lo que dijo Ricky Ravelo señores me gustaría saber sus opiniones así que déjenla en la caja de los comentarios de este video no olviden darle like compartir pero sobre todo suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita de las notificaciones para que continúen informados de todo lo que acontece en el ámbito deportivo